El perfecto amor echa fuera el temor, y yo creo que el perfecto amor es Cristo Jesús. Estamos agradecidos con Dios porque su misericordia no ha faltado en tiempos de pandemia. Yo estoy seguro que ha sucedido en todo el pueblo, que está diseminado en todo el mundo. Creo que podemos decir lo mismo. Dios ha sido fiel con todo su pueblo. Hola a toda la audiencia. Estamos aquí desde la ciudad de Guatemala. Soy el pastor Pablo Melgar, y hago una invitación muy especial para que nos acompañen en el programa Impacto de Vida. Estaremos próximamente compartiendo la palabra del Señor, y de todo corazón queremos que por favor nos acompañes. Muchas gracias. Un programa muy especial que usted no puede perderse. Así que nos vemos. La cita será por acá por OVM Radio y OVM TV. Ahí nos vemos. ¡Gracias!